Atención, saludo, a correr, let's go, vamos a calentarnos, va. Vamos desplazando en guardia. Dos con una, dos con otra, va. Bien, cuando yo diga uno, soltamos el directo con la derecha. Cuando diga dos, el directo con la izquierda. Cuando diga tres, hacemos un uno, dos. Cuando diga cuatro, hacemos un sprawl. Vale, entonces, uno derecha, dos izquierda, tres, uno, dos, cuatro sprawl, ¿vale? Muy atentos. Uno. Uno. Dos. Dos, uno, cuatro. Cuatro. Spring corto. Bien, venimos. Quique, porfa, échame una mano. Vale, primer ejercicio. Hoy vamos a trabajar, vamos a afilar nuestra mano adelantada, ¿vale? Nuestro directo adelantado. Sí, vamos a centrarnos en esa tarea hoy. Entonces, el compañero cambia la guardia ahora, ¿para qué? Simplemente para que el hombro tenga más retracción y que no soporte toda la carga del golpe, ¿vale? Entonces, el ejercicio es muy simple. Desde una distancia alineados de nuestros dedos, ¿vale? Vamos a salir con nuestro directo adelantado, ¿ok? Paso de empuje y directo. ¿Qué va a hacer el compañero? Si el compañero me ve, lo va a quitar, lo va a retirar, ¿vale? Entonces, aquí trabajamos los dos. Me planto, si me ves, lo quitas, si me ves, ¿vale? Muy importante, máxima concentración, máxima consciencia corporal, ¿vale? Aquí nos vamos a equivocar y lo más probable es que gane el compañero, pero tenemos que ser minuciosos en la técnica, ¿vale? Entonces, no telegrafiamos el golpe. Si yo, cuando voy a salir, hago cualquier gesto de más, el compañero lo percibe y va a detectar la técnica, ¿vale? Entonces, desde ahí, ahora muy estáticos, salimos. ¿Vale? Hostia, pues de 5, meto 4. Genial, mirad. Ya está. Medio pasito, ¡fum! Y desde ahí, otra vez, desde ahí, 5, meto 4. Joder, pues, medida de la lucha. Ya está. ¿Ok? Y desde aquí, ¡fum! Nos lanzamos. ¿Ok? ¿Tenemos claro el ejercicio? Este ejercicio es importante que lo trabajemos de forma técnica, por supuesto, pero este ejercicio es divertido. Tenéis que picaros, tenéis que picaros con este. Y ahí, cuando estamos atacando, tengo que tratar de pillarle, como sea, ¿vale? Sacar ahí raza y electricidad. Mayor tensión, más detecta el movimiento. Así que cuidado. ¿Listo? Un, dos, tres. Vamos al lío. 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 Referencia y el rostro Ea, ese rostro Relájate, no te faltas reza Relájate, ahora, siente como si te tiras en una cuerda Ahí es donde no te va a tirar Relájate, ahora, siente como si te tiras en una cuerda Como si te tiras en una cuerda ¿Vale? Eso es Vale, chicos Muy bien Fácil, ¿no? Yo muchas veces lo he pensado Si hubiera sabido que era tan difícil pegar a un tío A lo mejor hubiera tirado por otra vía Cambiamos la guardia exactamente ahora para este trabajo ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a subirle una marchita Voy a entrar picando con el directo adelantado ¿Ok? ¿Hasta ahí? De acuerdo ¿Sí? La alineación correcta Y trabajando bien la técnica Es importante que, chicos Este golpe A no ser que técnicamente lo veamos verde Lo hagamos eléctrico ¿Vale? No es un golpe Para hacerlo en calma Ojo, llegará un momento que tendremos bastante consciencia del timing ¿Vale? Y la ruptura del ritmo ¿Vale? Y ahí podremos jugar un poco con esa velocidad Pero ahora Cuando yo pego el directo adelantado Desde una posición relajada Tengo que salir eléctrico hacia adelante ¿Vale? Entonces El compañero va a quitar el directo cuando él quiera Es decir Yo estoy pegando Pego O Lo quito ¿Vale? ¿Veis mi codo? En ningún momento Vamos a hiperextender El codo ¿Vale? Porque va a doler ¿Ok? El codo Siempre veis Encajadito ahí Semi flexionado ¿Vale? Si necesito llegar Si necesito más alcance ¿Vale? Y aquí no llego ¿Ok? Alinear Si aún alineando no llego Usar los pies Pero no hiperextendáis el codo Porque si no Nos vamos a hacer daño Va a haber lesión ¿Ok? Entonces Yo entro A pegar A pegar No me lo puede quitar Se jode Ahí Lo quito Ahora Me va a atacar con su hook Y lo voy a pasar con un bob and weaving ¿Vale? Mirad la postura Desde aquí Viene su hook Y aquí ¿Vale? En el momento Que yo subo Ya no me paro aquí Subo Y voy a trabajar mi hook ¿Sí? Entonces Paso Y mi cadera Ahora Va a entrar de nuevo Pero girando con el loose hook El hook suelto Recordar Cadera ¿Vale? Engranamos bien la cadena muscular Cadera Pecho Y 90 graditos Ya está Lo único que me hace falta Es la rotación ¿Vale? Entonces Paso Y desde ahí Lanzo ¿Ok? Importante Estar bien plantados ¿Vale? No es un brinco No Mi puño pega Y mi footwork recupera el equilibrio Balance in motion Equilibrio en movimiento Paso Y suelto ¿Ok? Para no desconectarnos ¿Qué vamos a hacer después de la combi? El compañero Tiene dos golpes ¿Vale? Dos golpes Vamos a irnos a dos golpes circulares ¿Vale? Entonces yo termino de pegar Me planto Y ahí Quique Rápidos Dos golpes Sí, dos castañazos Pam, pam O rectos Como queráis ¿Vale? Pero simplemente para que yo no haga esto Y me quede aquí para la foto ¿Vale? Yo pego el hook Suelto Y estoy vivo ¿Vale? Puedo bloquear O me puedo quitar O puedo pasar ¿Ok? Repito Entonces Pico con el directo Y yo voy a pegar O lo quito Paso ¿Vale? Y ahí Pego Uno Dos ¿Vale? Trabajando en esto Importante Quique aquí me está cuidando No debe Cuando Quique me quita esto Ahí ya tiene que estar saliendo el hook ¿Vale? Imaginaros que estamos peleando ¿No? Ponte guardia Yo le ataco con el directo Y Quique hace un slip Oh mamá ¿Me va a dar tiempo? No me va a dar nada de tiempo ¿Ok? Cuando yo noto Que no le he pegado Ja Ya estoy pasando ¿Ok? ¿Listo? Un, dos, tres Venga chicos Tout èxos ¿Vale? ¿Trikash ¿No me va a dar nada de move? Ah Bien 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 No, 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 no. Entro con el directo adelantado, sí, le golpeo, inmediatamente mi cross se activa. Esto, como decía Bruce, no he pegado yo, eso ha pegado. En el momento que yo he entrado y le he dado, mi cross sale automáticamente. Entonces, bien plantaditos, entro con el 1-2, puño-pie-pie, puño-pie-pie, ¿vale? Footwork y alineación, nada de esto, no, echarle picante al golpe, entrando, ¿sí? Vuelvo. Ahora, si Quique, cuando yo entro, me lo quita, volvemos a la misma de antes, ¿ok? Entonces, si está, jab-cross, no está, loose-hook, ¿ok? Salimos y bien vivos. ¿Lo tenemos? Un, dos, tres, vamos. Bien, más diagonales, mira. Uno, dos. Algo simple, mira. Uno, dos. Uno, dos. Pasito para un lado, pasito para el otro. Eso es, y alíneate. Pues, un poco más bien. ¿Qué? Uno, dos. Ahora. ¿Tienes un poco más bien? ¿Tienes un poco más bien? ¿Tienes un poco más bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que vamos a hacer un específico solo de directo adelantado. Un compañero solo puede defender, el otro solo tiene el directo adelantado. Solo el directo y aquí, arriba. No voy al cuerpo, solo arriba. Fácil, ¿no? Entonces, importante. El compañero ahora sabe lo que va a pasar. ¿Ok? ¿Quién sabe decirme un bloqueo o un trabajo para evitar el directo adelantado? ¿Hay opciones? Parry. Half step. Ducking. Rolling. ¿Hay opciones? Por un tubo. Por un tubo. ¿Ok? Entonces, solo es un golpe. Ahora, el compañero tiene que tratar de que no le vea. ¡Pum! ¡Hostia! Le pillé. ¡Pum! Le pillé. Y movilidad. Obvio. ¿Vale? Vente, mija. Si mija está ahí en la guardia y él le toca pegar y yo hago esto. Genial. Genial. Aquí yo bien. ¡Ah, ojo! Aquí yo bien. ¿Vale? Pero mija no practica su directo adelantado y yo no practico mis esquivas ni mis bloqueos. ¿Ok? Aquí va a ser un trabajo de los dos. Los dos queremos fiesta. ¿Vale? Entonces, ojo. Cuando yo entro con el directo adelantado. ¿Yo puedo entrar con potencia? Sí. Ahora, mirad el ejercicio. Yo estoy aquí. ¿Velocidad? Perfecto. Pero no meto potencia. ¡Pum! Le pego. ¡Pum! Le recibo. ¿Vale? Si veo que mi hija me bloquea todo, se quita todo, empiezo a fintar. Empiezo a fintar e intento engañarle. Solo tengo un golpe. Solo tengo ese tiro aislado. Vamos a intentar cazar al compañero. ¿Tenemos alguna duda? Solo directo adelantado. No mano adelantada. ¡Cuidado! No hay más golpes. Solo el directo adelantado. Solo tenemos esa herramienta para trabajar. ¿Solo trabaja uno? Solo trabaja uno. El otro solo trabaja su defensa. En el siguiente asalto cambiamos los roles. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¿Todo bien? ¡Vamos! 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 ¿Vale? Quique solo va a trabajar su directo adelantado, ¿vale? Igual, la misma dinámica, pero... Ahora no tenemos manos, ¿ok? Entonces, barbilla al pecho. He dicho Canelo a salto, no MacGregor a salto, ¿vale? No. Canelo a salto, ¿vale? Aquí, barbilla al pecho. Y muy importante, chicos, mirar la carga de peso. Pega, Quique. ¿Lo veis? Pega. Es importante, es muy importante la carga de peso, chicos. Estoy ahora en esquivas. Ojo, que cambie un poquito el peso hacia atrás no significa, no implica que yo levante mi mentón. No. Llega la primera mano y dobla la misma mano y yo empiezo a meterme. Pero nada de esto. ¿Dobla? Nada de esto. ¿Ok? Entonces, vamos trabajando desde ahí y tú pega. Pégame, ¿eh? Que me cuidáis demasiado. Luego me subo a la jaula y no me pegan. Eso es. Eso es. Es un ejercicio, chicos, en el que vamos a perder. Muy probablemente. Muy probablemente. ¿Vale? Ahora, mirar. ¿Veis esto? Importantísimo. Indispensable. ¿Vale? Lo que decían otros grupos. ¿Veis ahí en el saco que pone Custom Fighter? ¿Vale? Pues si no queréis que vuestro compañero lo lea aquí, no estéis así. ¿Vale? Porque vais a comer hostias. ¿Vale? Cuando vienen las balas, yo no las enfrento. Yo no las enfrento. Sí, sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Eso es. Yo me las voy quitando. ¿Ok? ¿Visto? Un, dos, tres. ¿Vale? Pégale. 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 Tú ganas Mira, mira como le tengo Ahí, ahí Ahora él tiene que sufrir Venga, vamos Es cármico todo esto, ya lo saben Vete 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 Posiciones de saludo, chicos Muy bien No hay postre No hay postre Os dejo que vayáis al puente, tranquilos Bueno, son y cuarto Yo creo que quería comer un postre Venga, petición popular Que os veo bien Vamos a hacer un postrecito Mira, tal cual estáis Posiciones de plancha Súper rápido Que si no, mija, se va triste Dentro Dentro Tú no seas tan quejica Leche Pasamos a posición de flexión, chicos Pero sin apoyar las rodillas Pero sin apoyar las rodillas Cachondos Volvemos a posición de plancha Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba 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 Abajo Arriba Arriba Flexiones conmigo Uno ¿Contáis? ¿Contáis? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Arriba Posiciones de saludo Ahora sí Un postrecito Así Para que lo probéis Muy bien, chicos Atención Saludo Muchas gracias Te han salido followers, mija Muy buen entreno, chicos Mijanos Pizarre Bien Estamos Y Vamos circus Mijanos chrome L algunos Vamos Y Solo Chau 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 Gracias por ver el video.